¡Pff! ¡Ahí está! ¡Maldita casualidad! Supongo que así es la vida, un año entero saliendo juntos para que ahora actuemos como totales desconocidos. Mírala, sigue igual de guapa que siempre. Mírala, sigue igual de guapa que siempre. En la mesa y al lado y sin dirigirme la palabra. No, no hay huevos. ¿Para qué? Solo nos haría más daño. Es mejor así. Además, seguro que es muy feliz con su novia. Olvídala, no merece la pena. Seguro que ya está con otra. Pero una puta. ¡Aléjate de ella! Vaya, sigue llevando la pulsera que le regalé en su día. ¿Qué es eso? Para ti. Para que te acuerdes siempre. ¡Maldito idiota! Fíjate. Seguro que ni te has enterado de que estoy aquí. Igual que tampoco sabe lo mal que lo he pasado por él. Por intentar olvidarle. Todos son iguales. ¡Qué cabrón! No te quería. Ni le mires, ¿eh? ¡Aléjate de él! Y el día en que me besó, ¿qué? ¿Eh? Fue genial, sin duda. ¿Qué le pasará? Anda triste, de caída. Nah, seguro que son suposiciones mías. Total, seguro que ya se ha olvidado de mí. Ni siquiera se ha fijado en mí cuando ha entrado. Y a pesar de todo, muy gilipollas siguen mis pensamientos. Cada noche, cada puta noche, se cuela antes de dormirme. Bueno, supongo que es porque antes de caer dormidos, somos más débiles, ¿no? Pero, y cuando se apodera de mis sueños, y cuando volvemos a cogernos de la mano, a besarnos, odio cuando es el quien lleva el timón de mis sueños, y no yo. Sí, seguro que se ha olvidado ya de todos los momentos que pasamos juntos. Como cuando veíamos pelis de terror en el sofá de su casa, con el miedo que a mí me daban. Y él, que ya se sabía los sustos, me abrazaba y me decía, si viene el monstruo, lo reviento. Si supiera todo lo que me pasó en su día, si supiera la verdad, pero ¿de qué serviría? ¿De qué sirve todo el tiempo empleado? ¿Todos los regalos? ¿Todos los momentos? ¿Y los tequieros? ¿Cómo es posible que pesen más aquellos que nunca nos dijimos? Joder, si yo todavía la quiero. Qué duro es esto. ¿Y para qué decírselo, total? No creo que me vaya a despertar nunca más con uno de sus mensajes. Lo que me jode que, al final, ni siquiera le pueda odiar. Aunque no nos miremos, aunque no nos hablemos. Eso es lo peor. Cuando, pese a todo, le dominan los buenos recuerdos. Cuando, pese a todo, la sigues queriendo. La sigues queriendo. Maldito orgullo. Y quiero pensar que en el fondo no somos tan raros, y que es posible llegar a adaptarnos, que solo debe pasar el tiempo dulce, cómodo, plácido, lento, de puntillas y que todo encajará. Gritémonos bien fuerte los defectos, todos aquellos malos momentos que nos fueron desgastando. No hagamos caso al pretérito imperfecto, que de todos aquellos recuerdos solo salvamos los buenos.